Una gran parte de la 231 hasta la 243 nos van recibiendo muy bien los ciudadanos de estos 30 días de campaña. Una de las propuestas más importantes es llevar la seguridad a las casas de Cancún. Nos preocupa mucho la inseguridad en los puntos rojos de las zonas irregulares. También nos preocupa mucho que Quintana Roo no es inclusivo. Si ustedes conocerán a Charlie, que es mi suplente, pues Quintana Roo no es inclusivo. No tenemos transporte inclusivo, no tenemos educación inclusiva. Existe la ley, pero no se lleva a cabo. Yo creo que hay que trabajar en el modo de que las leyes que existan se cumplan. Ese va a ser mi trabajo en el Congreso. Y quiero reiterar, no vamos a estar subordinados a lo que diga el gobernador. No nos debemos a nadie, nos debemos a nosotros mismos, al ciudadano. Y ese va a ser el trabajo nuestro. Va a ser el trabajo... No nos debemos a hacer un trabajo.